Música La población y lo que he aprendido a través de la cultura, que es milenaria, el respeto a los adultos, el amor al té, confucio, historia de los... Me llama la atención ya que es una cultura completamente diferente a la que vivimos acá en Occidente, por lo que da muchas ganas de conocer y es algo completamente nuevo. Música Hay más gente, tenemos estudiantes, tenemos compañeros en el trabajo, estudiando todos que son chinos, entonces eso nos hace más cercanos. Que la historia es mucho más amplia, culturalmente es más rico de lo que pensé. Música Bueno, allá me gustaría ser profesora de español, quiero estudiar pedagogía en español para poder enseñar español en China. Entonces es como una curiosidad muy grande y aparte el deseo de poder viajar a esos lugares.